Muy buen día, espero que anden todos muy bien ahí desde los estudios. Bueno, les cuento que estamos, vamos a estar hablando de un día muy importante también por los tiempos que estamos viviendo, y es el tema de la audición, porque hoy es el Día Internacional de la Audición, estamos con Ángela Rodríguez Mastecic, lo dije bien, fonodóloga, estamos aquí en el IEM hablando con ella. Bueno, día muy importante justamente para darle visibilidad a un tema que es súper importante y que a veces no le damos tanta importancia como diríamos que es el tema de la audición, ¿verdad? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Sí, es un día muy importante. Como estábamos hablando anteriormente, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, este año promueve justamente eso, que le demos un poco más de bolilla al tema del cuidado del oído en general y por supuesto la audición. Eso es importantísimo. No le damos importancia, pero estamos todo el día con auriculares, estamos con música fuerte, estamos con el ambiente de trabajo, hay muchos lugares en los cuales justamente hay que ser precavido por este tema. Sí, inclusive, bueno, desde todo punto de vista, ahora estamos con todos los ingresos escolares justamente y se tiene muy en cuenta porque los niños tienen muchos problemas en cuanto a la parte respiratoria y eso afecta muchísimo también el oído porque somos una sola cosa, nariz, garganta, oído. Todo lo que nos afecta acá, nos afecta acá, nos afecta acá. Y en cuanto a los adolescentes, con los auriculares. Eso es fundamental, andan todo el día, y no solamente los adolescentes, también los grandes lo hacemos. Salimos a correr, andamos en bici, estamos todo el tiempo con los auriculares puro. ¿Son malos? No, no son malos. Lo que hay que hacer, siempre le digo yo a los chicos, si alguien que está al lado tuyo escucha lo que vos estás escuchando, es demasiado. Los auriculares se hicieron justamente para poner acá en el conducto, para escucharlo suave, pero poner ruido de ambiente es bastante difícil. Ese tipo de problemas, digamos, ¿se nota cuando viene un adolescente, o todos nosotros en realidad que estamos con auriculares mucho tiempo, ¿se va notando qué genera eso de tener auricular todo el tiempo puesto, con música a veces muy fuerte? Bueno, a medida que pasa el tiempo eso afecta. Nosotros tenemos que tener una audición en los parámetros normales, entre 10 y 15 decibeles. Entonces, un niño sin contaminación auditiva tiene 10 decibeles y escucha perfecto. A partir de los, ahora, últimamente, a partir de los 25, 30 decibeles, ya estamos teniendo una hipoacusia leve. Y bueno, eso afecta directamente. Una persona que escucha todo el tiempo, con auriculares muy cerquita de la membrana del tímpano, tiene una pérdida auditiva de entre 30 y 35 decibeles. ¿Y eso que se va notando a lo largo del tiempo, ya cuando uno lo va usando, ¿cómo se ve eso? Y se nota, porque la mayoría de los chicos están como distraídos. Sí, se nota. Las sensaciones, antes, estuve hablando de mi edad, cuando íbamos al boliche y salíamos con mucho ruido, era como que te quedaba la sensación sonora. Bueno, ahora, no los perciben los chicos porque todo el tiempo están estimulando. No tiene descanso el oído. ¿Sí? Nosotros tenemos la oreja, el conducto auditivo, la membrana del tímpano y los huesecitos. Esos huesecitos son lo previo a lo que se llama caracol o coclea que está adentro. Eso es lo que nos protege. Toda esa estructura que tan maravillosamente está hecha, es para proteger el oído. Entonces, la oreja tiene todos estos circulitos por algo. Tiene toda una vuelta que, porque el sonido viene así, pasa por el conducto, mueve la membrana, los huesecitos y recién llega. Cuando yo me lo pongo acá y a todo volumen, anulo esa protección. Nos contaban hoy que estaban haciendo la parte de los chicos, también laboral para gente que empieza a trabajar. ¿Qué es lo que más se nota en la gente que viene? ¿Se nota algún problema, algo en particular? Y la gente que viene para, bueno, sí, generalmente atendemos muchísimas personas que ya vienen con la patología, que es una pérdida auditiva determinada. Se hacen los estudios, se hace la audiometría, la logodiometría, que es la palabra, la impedanciometría, que es para ver cómo está el oído medio, justamente. Todos esos estudios, inclusive el bebé, cuando se hace la automisión. Pero los chicos generalmente vienen porque los papás dicen, mira, le hablo y no me presta atención, sea sea adolescente o niños. Entonces los llevo al médico y el médico dice, andá, se lee una audiometría para ver qué pasa. Y bueno, generalmente los controlamos. Se le habla, se le da también varias pautas que son importantes para que cuiden ese oído. Y la gente que está expuesta al ruido es muy importante, ya sea todo lo que sea laboral, no solamente la gente que trabaja en fábricas, ustedes que están en la tele, que están todo el tiempo con esto, la gente que trabaja en los centros telefónicos, la gente que, por ejemplo, los pilotos que están todo el tiempo con esto, los camioneros que están con ruido todo el tiempo, la gente que trabaja en el campo, en el tractor. O sea, todos que están expuestos al ruido deberían hacerse controles. Y generalmente se hacen dos veces al año, cada seis meses. Lo que vemos también en muchas oficinas es justamente eso, la utilización de auriculares directamente, porque son oficinas compartidas. Entonces ya es muy tradicional la utilización de auriculares. A estar atentos entonces, porque eso puede ser una generación de un problema, ¿no? Sí, y la disminución, si bien no es tan importante al principio, llegamos a los 40, 50 años y ya tenemos hipoacusia. Y ¿sabés cómo viene generalmente la gente? Cuando se hace el control para conducir. Y eso ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque los que toman la prueba de audición, que no es una audiometría, es un barrido, lo mandan a hacer estudios porque detectan que hay algunos problemas. O sea, no se dan cuenta en la vida diaria, pero sí cuando se hacen los controles. Entonces ahí vienen recién. Y estar atentos en todo sentido. Esto es algo que debe hacerse siempre. Yo siempre digo, la audición como la visión, es como un tratamiento. Yo me hago los análisis una vez al año. ¿Por qué no me hago un control de visión? ¿Por qué no me hago un control de audición también? Que es una forma de prevenir. Justamente sobre eso, porque uno se siente joven, dice no me pasa a mí, pero ¿esto se va agravando? ¿Hay una edad en la cual todas estas conductas malas que venimos teniendo por ahí no se escuchan, no se visualizan más? ¿Hay una edad en la cual ahí nos estamos dando cuenta? Opa, tengo un problema. Sí, como todo. O sea, el cuerpo va pasando distintas etapas. Y la palabra no es me voy deteriorando, porque es horrible. Pero sí se va por el uso, como todo. Como todas las cosas que nosotros usamos, nuestro cuerpo lo usamos. Entonces los sentidos también. Por eso son los controles. Sí, se deteriora, aunque sea una palabra fea, a partir de los 50 años nosotros tenemos un cambio muy grande. Inclusive antes. Inclusive antes. Te digo 50 porque es donde se nota muchísimo cuando el paciente viene para el control, para el certificado para conducir. Entonces ahí se nota muchísimo. Pero generalmente empieza a los 45, 40, 45 años. Es muy amplio el aspecto, porque tenemos de todos los trabajos y demás. Pero ¿qué recomendaciones para el día a día se puede realizar justamente para proteger la parte auditiva y demás? Si hay una exposición por ahí, a ver, un concierto o un boliche, que sabemos que hay mucha música, hay mucha música muy fuerte, ¿eso genera problemas, digamos, una vez? ¿O tenemos que ver el tema de lo que es diariamente que se generiza como ruidos que usted mencionaba, ¿qué recomendaciones se puede realizar? Bueno, ahí tenés dos temas. Cuando vos vas a lugares donde conciertos, aunque sean abiertos, o boliches, lo que sea, vos decís, bueno, es una sola vez y no pasa nada. Ahí puede haber decibeles muy altos. El daño empieza fuerte, fuerte a los 70 decibeles. Si es fuerte de una sola vez, 70, 75 decibeles. Pero la exposición continua a un ruido, aunque sea de 25 decibeles, también es mala. Y cuando yo voy a un boliche, a un lugar, a un concierto, lo que sea, puede que pase que por ahí suban las frecuencias porque los parlantes están muy altos, porque yo estoy cerca justamente de alguno de los parlantes, estoy muy cerca del escenario, o lo que sea, más en metálica, todo eso. Hay sonidos que suenan muy fuertes de golpe y eso puede generar traumas acústicos, por más que yo esté un segundo, una vez. Porque son, generalmente esos sonidos son de 100 decibeles, 110 decibeles, son muy altos. Y en la diaria me tengo que cuidar justamente de eso, de si estoy en una oficina, tratar de justamente ponerme, si me puedo poner tapones, me pongo, si yo veo que el ruido es continuo. Si yo estoy en el tractor o estoy en el camión o estoy en algún lugar expuesto a ruido como una fábrica, tengo que usar los protectores, para eso están. La mayoría de los pacientes que vienen acá, ingreso laboral o con patología, me dicen, y no, no lo uso porque me molesta, prefiero ponerme los anteojos. Claro. Entonces, no tienen idea de lo importante que es la protección, porque una vez que el oído se daña, la cópia se daña, no se recupera. Claro. Eso es así. Entonces, usar auriculares de protección. Y les recomiendo a los chicos, estos que usan ustedes los auriculares de copa, son los mejores para escuchar música, porque tienen justamente todo a la vuelta. Eso es lo ideal, más que los que tengo acá adentro. Por el tema de la fuerza, ¿no? De alguna manera del ruido, ¿no? Sí, porque, como decía antes, el auricular se pone acá adentro. Entonces, el auricular chiquito va adentro en el conducto y está pegado a la membrana, no la deja trabajar a la membrana. En cambio, el auricular de copa, que yo me pongo acá, da todo el trabajito y hace como el oído. Entonces, es mucho mejor ese. A algunos les gusta, a otros no. Ahora está de moda eso, lo que son de cancelación de ruido también, ¿no? ¿Funcionan mejor? ¿Son mejores por el tema auditivo? Sí, sí, obvio que sí. Sí, sí, lo de cancelación de ruido. Es que es así, estamos entrando a una era donde tenemos que protegernos. Por supuesto, lo ideal sería que todos los lugares donde laburamos tengan, se controlen justamente con decibelímetro y que veamos, no solamente que yo me tenga que proteger, sino que el lugar donde estoy trabajando tenga un nivel de ruido apto. Eso sería lo ideal. Pero si no lo hay, me protejo. Si no me lo dan, lo consigo, porque es mi salud. Bueno, la recomendación usted decía, controlarse, ¿no? Que es importante también para ver. ¿Recomendación? ¿Decía dos veces por año? Sí, ¿por qué? Porque cada seis meses cambia. Es como los análisis. Los análisis yo me lo hago una vez al año para ver cómo estoy. En la audición, en la visión, es recomendable porque generalmente hay un cambio en el organismo, en el cuerpo. Entonces, cada seis meses es lo recomendable. Licenciada, muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y gracias por venir en este día tan importante. Y ojalá todos nos cuidemos, cuidemos el oído. Por lo menos con los tips que nos dio, nos prepara. Con el tema auriculares es algo que hay que tenerlo mucho y muy en cuenta. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.